Claro, nosotros tenemos que seguir insistiendo. Nuestro señor presidente ha estado apostando a la educación superior como un pilar del desarrollo del país y él mismo sabe que todo eso no es posible si no hay un justo presupuesto para la universidad. El presupuesto que nosotros demandamos es un presupuesto fundamentado en las diferentes líneas de desarrollo de nuestra universidad para mejorar y fortalecer nuestro país. Jorge Ashana David adelantó que en su programa de gobierno en la UAS fortalecerá la investigación y la capacitación permanente de los maestros.